¿Qué onda gente? CachipoGD No recuerdo que estos videos son streams de Twitch Así que bueno, les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan y no se peoran ningún stream Adelante, voy a ver el video A ver qué estuvieron pasando Bueno, resulta que me estuvieron recomendando muchísimo Este juego llamado Getting Over ¿Por qué le ponían muy buena mina? Con Bennett For Y veo que muchos otros youtubers que lo han jugado Se han desesperado muchísimo Y yo creo que para Robledo Esto es un juego fácil, es un juego que lo paso En dos minutos ¿Sos tutos? ¿Sos? Uh, casi Ah, bueno, yo voy a ver el video ¿Eh? Creo que soy la única persona que le pasa esto en el juego O sea, tengo que ser robo Mi querido amigo, vamos Bennett Vamos Bennett Vamos Bennett, tú puedes salir Y vos dejame de hablar, maldito malasís Amigo, ¿qué era de estos gameplays? ¿Qué carajo? Mal reforzado La puntita La puntita La puntita La pinche madre No me lo puedo creer Que esto nos pase a nosotros, Bennett Teníamos un futuro ¡Noooo! ¡Aaah! 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 Amigo, ¿qué le pasa? Dios No me lo puedo creer Ahí vamos de nuevo Pero con más experiencia Con experiencia de gladiador Aarri collaborative Ror Ror ект своего Se, 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 Tal cual Todos los días Todos los días ¡Ah! ¡Berro! ¡B iau rau Vamos, Bennett, tú puedes Vamos, Bennett, tú puedes De nuevo ¡Aaah! Bennett, sos un rederro Y no me creeré como lo voy a eso, si me voy a puse la cara que se ha ido ¡Eee! ¡Eee! Escuchen la canción ¿A qué les hace acordar? Everyday Radar A mí me hace acordar un opening de una película de terror que la cámara La, eh, la cámara cinematográfica entra a la casa abandonada Y el asesino está despedazando los cuerpos O sea, yo me imagino eso ¿Qué? Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado Hay gente, lo juego Gente, lo juego, lo juego, lo juego, vean Eh, de un palito raro, eh, que viene haciendo buenos 7ph Ojalá que nunca te devalúes Un palito raro Ojalá que nunca te devalúes Tengo semen en mi boca Aquí estamos con Tengo siga, he visto que es un cague del orto Oh, mira, una hembra A ver, amiga, ¿cómo estás? Tu madre está Y aquí God, castillo de la chutex God for the gods Chutex Para la chutex ¿Qué es esto? Si Oh, un orto Oh, oh Puedo invocar ortox A ver, quiero poner Si eso fuese posible en la vida real Yo invocaría 24-7 Oh, ahí están A ver, aquí viene un No A ver, si me hago el putito El carro tiene que parármela Por favor ¿Qué? De escuara jingue A ver, no Viene un carro ¿Por qué no se mueve? Te va a atropellar, amigo Perfecto Oh, ah Esta ciudad está lleno de salas No pararon de atropellar ¿Dónde está su culo? A ver, ¿cómo me paro? ¿Dónde está su culo? Creo que la gente está pidiendo culo No se preocupe Yo, 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 yo Acá pido, 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 pido Venga, amigo Guima Ha llegado a sus salas Yo tengo el poder de invocar culo Le voy a dar corto Miren, le voy a invocar ¿Cómo era para invocar? Hay comida para todo El gallo, ¿sí? Mira, ¿qué corre? Mira cómo Uy, ese carro va rápido Parece de esos perros que cuando le pica el culo Se va rascando así con el piso Si me... Si, Farnan, si Se pasan por el piso porque le pica el culo Si, Farnan Sass Que yo ya lo sass Quiero llegar a esa caca Muy bien, quiero llegar a esa mierda de casa En este juego te dan trofeos por cualquier Porque como que tiene una especie de retardo Muy bien Uuuu Ret... Porque como que tiene una especie de retardo Muy bien Concentration Concentration Un par de golpes los... ¿Qué juega, güey? ¿Qué hace? Sí... Y vamos a poner concentración Full Concentration ¡No! ¡Ay, mío! ¡No! Lo dejamos hasta aquí Me recuerda mucho al otro clip, boludo Espero que te haya gustado el video Me recuerda mucho al clip de cuando llora, boludo A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Lo tenemos conectado por Zoom Alejandro Cabrera No sé si nos escuchás Eh... Alejandro, buenos días, buenas tardes Sí... Escuchan ustedes Apaga la cámara Chau, chau Buenos días No me pidan hablar Porque tengo hipo De... 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 Yo acuso De así al hipo Me pidan hablar Porque tengo hipo De... 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 Yo acuso A todos ustedes De... 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 Yo acuso A todos ustedes De destruir mi parrilla Mi pedido es desesperado No nos dieron pollo A nosotros nos dieron Un perro Cosa que es muy rara ¿Qué? Porque señores ¿Quién carajo Come perros? Nadie Si no fuera... En realidad Les voy a decir algo Las personas Y las mujeres A mí No me cojen Eh... a ver... A ver... Callate Nooo... Nooo... Amigo, este tipo O sea, esto es un DPH Pero este tipo es un genio Tipo, este tipo es un genio, amigo Tira la... Tira muchísimo facts, boludo No me cojen Eh... a ver... A ver... Callate Por favor, le pido que hagamos silencio Ay, ah... Eh... Eh... Yo no grite Yo no soy garca Como ustedes Yo soy una persona Lal Eh... El problema no son las formas Evo... No necesita... Escucharon, yo no soy una persona garca, eh Yo soy una persona... Lal Mmm... El problema no son las formas No necesitamos... CES Necesitamos... Defender los CES Para eso... Nosotros deberíamos poder aportar a mi... Perdóneme... Piden uso de la palabra Y si no lo entiende... SE DA SU CASA... Bueno, pero... No... Aaaaah... Que bueno... Palabra... Y si no lo entiende... SE DA SU CASA... Bueno, pero... Aaaaah... Que bueno... Eh... Tengo este mensaje de la gente del ya termino... Perdón... No te pido perdón... Chupala... Nooo... Nooo... No te pido perdón... Chupala... Denos... Pollo... Y muchas gracias... Gracias... Denos pollo... Teníamos a alguien conectado por Zoom... No sé si nos escuchás... Muy bien... Me escuchan ustedes... Haga la cámara... ¿Que cubramos qué? Sus... 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 Mis ojos... Ocultos... Preparo... El Pepe... El Pepe... El Pepe... El Pepe... Ahora mi pito... Será ilimitado... Espera... A ver... Mi pito será ilimitado... Subión Online es un MMORPG... Cualquiera... Cualquiera... ¡Nadie va a detenerme ahora! 8 años... Preparo mutafuego... Ochoa... 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 Naked... Aaaaaaaah Aaaaaaah Ah, ahí mi espalda AAAAAA Ah, aquí esta las instrucciones La referencia para cagar gastar a todo el mundo Y SIEMPRE SER CIS Y paso uno Siempre Sercis Repira OK, no fué tan dífil Saluda al día Sonríe y di Chicos de p***** PASO tres Hace ejercicio Que empiecen los aeróbicos Uno 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 Paso cuatro ¿Dónde? Cuatro Y asegúrate de mantener el jabón fuera de los ¡Memagüe! ¡Casi olvido eso! ¡Oh, qué rico! Hola, Planti, ¿qué quieres hacer esta mañana? ¿Verdad mañana? ¡También yo! Ahí están las masacres Este Gracias a Dios Si pudo haber un poop De putas ¡Muévame! ¡Reyla ya! ¡Reyla ya! De putas Literalmente en legos ¡Muévame! ¡Muévame! ¡En el número uno, todo es increíble! ¡Qué mierda! Voy con las calidiosas después del trabajo esta noche ¿Quién quiere comer deliciosas pollas y alocarse? ¡Ay, sí! ¡A mí me encantan las salchichas gigantes! ¿Salchichas gigantes? ¡No! Suponía ¡No! Creo que oí un sus ¡No! ¡Qué culo ese susión! ¡Everything is a po! ¡Despierta! ¡Encontraste la polla de resistencia! ¿La qué? ¡La polla de resistencia! ¿Y? Mira este rubi que conseguí Es una esmeralda ¡Ay, ahora tú! Las esmeraldas son verdes Pues esta cosa es verde ¿Por qué todos juegan conmigo? ¡No puedo con él! ¡Llévenlo a la cama de mi opción! ¡No! ¡No! ¿Me voy a morir? ¡Sí! ¡Alto! ¿Qué fue lo que dijo? ¡No! ¡Everything is... ¿Podrías por favor decirme ¿Qué está pasando? Encontró la polla de resistencia Y la profecía dice ¡Ay, qué pesado! ¿Qué era eso? Que usted es la más pobre Y el más progreso En el universos Es usted, ¿verdad? ¡Sí! ¡Soy! ¡Soy estilo libre! ¡No! ¡Perdón! ¿Qué dijiste? ¡Estilo libre! ¿Estilo libre? ¿Sí? ¿Así estás o qué? ¡No! ¿Estilo libre? ¡Cala calavera! ¡Hit a cuatro, ¿no? ¡Me lleva la verdad! Skinner, marca registrada Hay que buscar a Rubius Y llegar a las oficinas A Rubius ¿Cuál gira? ¡Cuántas de que sea tarde! Una oficina no puede ser tan terrible Ok Que policía malo me vea en mi oficina en... Alberto Tres segundos Puedes cancelar mi cita de luz Esta reunión podría volverse un poco... ...al... Alberto Policía malo Se tiraba en... No seas tan formal Vamos a contemplar Me hace querer tomar a la persona que esté más cerca de mí Y no Y lanzarla hacia este abismo de pasión Como verás, están cargando el pegamento en enorme máquina arriba Lo llamo... El culo arrojador de cantidades óptimas de cimento ¿Qué? Y el martes de tacos Voy a pegamentar a todo el universo Para que todo el mundo deje de arruinar mis cocos Intégrate y actúa como si pertenecieras aquí ¡Ah, perfecto! ¡Hola, soy un vaquero! ¡Tiro, tiro, tiro! Te mostraré cómo se hace ¡Qué femenina! ¡Qué poco femenina! ¡Dial! ¿Qué haces? Entraremos a tu mundo ¿Qué? Para probar que tienes el potencial Carrego, carrego Que te entran en el culo ¿Qué? Junto para ser un maestro plageno No escucho mucha actividad por aquí No creo que haya tenido una idea Eso no es cierto Por ejemplo Un día quise invitar a Barry A Scamrini Pero no cabían todos En ningún sofá Así que... Se me ocurrió Presentando el sofá Para que todos vean tetas ¿Qué? Emmet Tu entrenamiento comienza ahora Hombre del piano Abre la puerta A la p*** Son los de copil A la cuenta de tres Uno Escúchenme Yo solo quiero que me quieras Como yo te quiero Te voy a poner esa alerta Soy Batman ¿Él es tu novio? Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Estamos en Latinoamérica Sí Una tierra mágica Llena de armas de tortura Pobreza, sanguijuelas Analfabetismo Literal Eso también Sí Amigos Bienvenidos a la huerga Compañeros maestros Paseadores Eh Ele 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 El lavabla Su mano No No Oh no Olo Limpiarte el culón Con un gancho Es rico Niños Repasamos las reglas Para las excursiones Nadie empuja Nadie empuja Y nadie puede decir Me puta Puta ¿Qué? Pára no Creo que no lo vimos Nadie puede decir Me puta Huele de Mierda Gracias Joe Que termines tu Paja ¿Qué? Huele de Mierda Gracias Joe Que termines tu Paja Joe No 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 ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Quiero convertirme en Sador No El baile del copio ¿Alguien baja qué? Bueno amigos No es por ser sentimental Pero todo en mi puta vida Me ha guiado este momento Pero ojalá no compran sus sueños No, fue mala onda Gladys, chúntamelo maritudinidad está en alguna parte Sí, usen un guento hasta que esa cosa que tienes por cara se quite Les deseo lo peor Gracias por pagar No Eso fue conmovedor, cojo He encontrado un hueu que según la recomendación de un amigo personal Lanal Es un manchón desastre Tarda un montón Es decir, aquí arriba dice Creo que yo lo vi, mamá, sí, sí Y me indica que con la flel puedo mover el personaje Un personaje bastante simple a palitos Y bueno Vine de esta puerta, de este horror Y parece ser que la computadora que está aquí arriba, que tiene forma de lagal El de 2001 dice en el espacio Tiene forma de lagal Muy bueno Muy bueno, la dificultad se siente, ¿no? Porque va siendo Va siendo Ajá Entonces, a ver Ajá Y veo que aquí hay un cañón Ajá 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 Sí, yo me acordé Ajá Ajá Me acordé por el Ajá 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 ¡Ay! ¡Caja! ¡Caja! ¡Guaa! ¡Casi! Pepe Easy Espero que el próximo nivel no es que sean 200 rayos lal ¡Aaah! ¡Bien! ¡Ay! ¡Caño! ¡Poño! ¡Ay! ¡Caño de la m-! ¡Ajá! ¡Entonces aquí hay lal! ¡Hay mucho lal! ¡El juego tiene lal! ¡Ay lal! ¡Hay mucho lal! ¡Ay! ¡Me cago en dios! ¡Ajá! ¡Entonces hay! ¡Tiene lal! ¡Capaz y lo está haciendo a propósito el juego! ¡Pone lal a propósito! ¡Pone lal a propósito! ¡Ajá! ¡Coño! ¡Pero tiene lal la mierda esta! ¡Me cago en dios! ¡Tiene lal! ¡Tiene lal! ¡Ay! ¡Me cago en la p-! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Coño! ¡35 veces! ¡Dale! ¡Oooook! ¡Coño! ¡M***a! 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 ¡Baa! ¡Tiene lal el juego! ¡Tiene lal! ¡Es una mierda! ¡Tiene lal! ¡Ajá! ¡M***a! 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 ¡Coño! ¡Noooooo! ¡Coño! ¡Pero ya no hace el doblezazo! ¡La mierda esta! ¡Cuánto laal! ¡M***a! ¡M***a! ¡C***a! ¡ się dzieje! Que puse la turno en automático en vez de en la configuración que debería de estar En este video lo único que les puedo prometer es que van a ver Eso al ¿Ves? ¿Ves? Y otras cosas raras Pero sobre todo de la vida real La primera pregunta es ¿Qué debo de hacer si tengo relaciones Cuentante fronte de Devil May Cry Saga Series? ¿Qué haces? O sea, si ¿qué haces? En tu sano juicio ¿qué haces? Pues lo recibes, los disfrutas Dices ¡Ey! ¡Qué buena vida! Viejo sabroso Tengo miedo de no ser suficiente para mi novia actual Viejo, tu pareja se la pasa diciéndote Es que no eres Ricky Martin, no eres Chayanne Es que eres tu prima Si te incomoda o si sientes que te está tratando de manipular O te está tratando de jalarte La dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces Literalmente estás jodido Siguiente pregunta Le mostré ¿No tiene este fondo? A mi pareja Y me dejó algún consejo A ver A ver Al cine Marisa Bueno Este va a ser un directo rar para la gente que lo esté viendo bien Y si no me dicen ni en Twitter Les dedico este temazo a todos ustedes Hoy estoy tan sas Que quisiera ser Te vas a vanea de dos, chao, nos vemos Eh, Davix, gracias por la sus Mucha sas Un capo Trina, Davix Hola Te vaneaste ¿Te has? ¿Te baneaste? ¡No! ¡Pelotu! Este me déjame descansar Chichi, dale, no seas gitano No, 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 no Al final no descansaste, Maxi Muchas gracias ¡Vos! ¡Imbecil! ¡Doná! ¡Pelotu! ¡No donaré! ¡Basta! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Veamos si esto cambia tu pito! Des lompocato Les donaré Doname, por favor Por favor Don Dar Hoy escuché desecia de ponerises Gracias, mijo Por eso 100 me mein Si alguien no dona este mes Sexo Me entendés a lo que voy, ¿no? Ey, nos retroleamos, boludo Todos pensamos que iba a decir Cés Cepso ¿Me entendés a lo que voy, no? Tira un comentario Tiraba un comentario de Arabe Cepso ¿Me entendés a lo que voy, no? Tira un comentario Todos surdos con razón son tan cercanos Si cercano La patada en tu culo ¿A un día te la harás? Que yo me dé Muy complicado Ey, qué rico llorar por detrás Por algún motivo Yo teniendo todos los pernos Para ver ¿Qué? Si traban cuando son del otro canal Bueno, también te donan ¿Qué? ¿Qué? A la velocidad No, Maxi, tira Tira ya mismo 100.000 bits Pelotu Exactamente La mente impunente Y de su culo Y necos Y todo Chico, ponte los lentes ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? El otro día Es increíble El multiverso De chicos Que hay en el mundo Esta luna Es la luna Es una luna Es la luna Luna, te ayuda Esta luna Tore, mierda, remala La tipa De la lunación Y tu carta Del día Del día de hoy Es el nueve De pene Pero no me preocupa Realmente D De buceo De búsqueda Eso No Te va a hacer Como estar Como un pelotudo César Nueve de pene Tauro La reina de pene Te está diciendo Que So Que So Y Seca Seca Que ¿Qué? Casas Gemis La iluminación es del logo Del contacto con la figura del padre o la autoridad Y tu carta es el ermita Tarrar con las cosas más íntimas que nosotros tenemos El pitolateta La intimidad nuestra es Que rico el pitolateta O sea, ese proceso Bien interesante este proceso el día de hoy Sos Go, go, Power Ranger Esos momentos llegan Y el éxito muchas veces trae con Y el Y el Y el Y el Y el éxito muchas veces trae con Viene con soledad Me trae la luna del romance Sasi, sasi A SMR Los amantes y los amores ocultos Me callo retarde la La ficha Empezó a hacer todas ruedas Hijo ASMR El cabalito El cabalito Empezó a hacer todas ruedas